Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Rico y hoy vamos a jugar a Vagrumors porque lo han actualizado y tenemos nuevas formas que han agregado por aquí abajo, vamos a verle acá, vamos a mostrar todos los bloqueados y pues vamos a encontrar la versión de nuestro amigo Grimm, pero en su vida completa, o sea, primero de bebé, luego de joven que le gusta mucho el fútbol luego de trabajador que creo que es un ingeniero, chicos, ¡guau! y después vamos a ver cuando Blue tiene esposa y es una chica que se parece mucho a él, pero es de color pink, miren nada más y ahí logro ver un bebito de color verde y una bebita de color rosado, chicos, ¿qué será? ¿será posible que Pink sea su novia? pues no estamos seguros y por último vamos a encontrar a nuestro amigo Grimm, pero de ancianito, chicos, miren, no, no te creo y muchos me preguntan a veces por qué no tengo mi cámara prendida y pues es que es muy temprano, chicos y no tenemos tiempo para ello porque está de madrugada aún y estoy con pijama, así que nos vamos por acá a buscar las formas y veamos en las insignias, empezamos como ayer con Purple, desde que apenas es un bebito hasta que por fin sea un ancianito felizmente por cualquier, aclaro, sí, chicos, miren, felizmente Grimm no muere el día de hoy, no muere, solo se queda un ancianito y pues dice que para ello tenemos que buscar una caja primero, ¡ah! ya veo, ya veo, chicos esto lo vamos a encontrar por aquí atrás, miren, nada más, nos tenemos que irnos por aquí, perfecto y con cuidado con tal Kimpe, vamos a darle unos cuantos disparos para que se duerma y ya está, perfecto, se durmió y nos vamos de frente, de frente para buscar nuestra forma que queremos y por aquí nos vamos ahora y tenemos que revisarle por acá, no, chicos, que me estoy equivocando es por Flop, es por Flop, me estoy emocionando y aquí vamos a ir a enfrentar a Flop, claro que sí pues no, chicos, me acabo de caer al glitch con cuidado, entonces voy a enfrentar a Flop mejor, no, mejor, no, mejor, no le disparo de lejos mejor para que ya me deje pasar, porque miren, no quiere dejarme pasar y ya está no cae, no cae, chicos, con mucho cuidado entonces me voy por acá y tenemos que meternos por aquí atrás primero tengo miedo de que me agarre Flop, chicos, y por aquí agarramos esta caja, perfecto y ahora Flop viene por mí de nuevo, lo vean, ahora tenemos que dispararle para que no me haga daño y cayó, perfecto, y aprovechamos esta pequeña ventana de tiempo que tenemos porque si no nos va a agarrar y voy a intentar agarrarlo con esa trampa, veamos por acá si puedo y creo que no se va a poder, así vamos a ver, vamos a ver, chicos, esperamos que aparezca y no aparece, chicos, quiero trolearlo, quiero trolearlo y veamos si aparece y por fin no, nada, chicos, que se demoró un montón que está durmiendo el Flop, chicos, se quedó durmiendo y mejor me voy por acá y tenemos que verle por acá la caja, lo vean, acá ponemos la caja mega rápido la colocamos y tenemos que enfrentar a Don Cangrejo que está por acá tengamos cuidado con él y por aquí debería estar Don Cangrejo pero está de vacaciones también, chicos, se fue de vacaciones pero no importa porque aquí encontramos el primer trofeo que sería nuestro amigo Green, pero en versión de Bebito, claro que sí y ahora me voy al comienzo por acá y nos vamos a colocar esta forma que ya está acá al comienzo y espero que funcione, espero que funcione y creo que aún no funciona, claro que sí, chicos, funcionó porque a veces se buguea, pero en esta ocasión no se bugueó y ahora nos toca el turno de, veamos, nos toca el turno de nuestro amigo Green pero en versión de joven o de niño cuando le gusta mucho el fútbol y miren, parece que es de Argentina la camiseta, ¿no? Díganme en los comentarios cuántas personas son de Argentina un saludo para todos ustedes, también para los de México, claro que sí y nos vamos por esta forma y esta la vamos a encontrar mega sencillo por acá, nada más miren, tenemos que bajar el tobogán y tenemos que resbalarnos espero, ojalá que no me corte esta vez, chicos no me quiero cortar y espero que no y perfecto, ahora sí el rojo está funcionando mega perfecto y nos vamos de frente por esta parte de por aquí y agarramos la pata de cabra y rompemos esto, perfecto y por aquí nada más vamos a encontrar esta forma miren, por aquí, no, claro que no, chicos los trolíes estaba aquí, ¿lo vean? aquí lo encontramos y tenemos a nuestro amigo Green pero en versión de Teenager o sea, cuando es bien jovencito y pues me voy acá a generar y vamos a ver ahora esta forma de blue jovencito que está por acá, claro que sí y aquí lo tenemos, mirenlo, nada más aprecienlo, chicos está jugando su gol, chicos es un Messi Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi y gol, lo dispara pero al menos está mega padre y ahora tendríamos que buscar a nuestro amigo Green pero en la versión de adulto antes de que se casen en la versión de ingeniero, claro que sí y esta la vamos a encontrar por aquí atrás vámonos con nuestro amigo futbolista y lo veamos a ver por acá abrimos esta puerta que está mega padre y tenemos que irnos de frente por esta parte de por acá y por aquí deberíamos encontrar algo y veamos si encuentro algo por acá por acá no hay nada uy, chicos, que no encuentro nada que se me ha perdido que se me ha perdido la forma veamos por acá por aquí debería estar y no lo veo y capaz está por acá atrás del teatro claro que sí podría estar por aquí atrás veamos por acá tenemos que agarrar este macito rompemos la rejita y nos metemos por acá pero no entra este Green joven chicos así que me voy a reiniciar para poder agacharme y nos metemos por aquí claro que sí y aquí encontramos el trofeo este que está mega padre y encontramos a nuestro amigo Green pero en versión de adulto y es un ingeniero o es un constructor claro que sí y me voy a convertir en este amigo y miren nada más chicos wow y está bien bonito y está bien grande y aún los brazos no son tan grandes y acá seguramente sí ven en qué momento allá ha perdido la vista nuestro amigo Green no estoy seguro chicos capaz tuvo un accidente o Red lo lastimó pero al menos acá ya lo tenemos y ahora me voy a ir por Red pero cualquier Red chicos por Green pero cuando tenga familia ok así que vamos a buscar esta forma y tenemos que verlo por acá miren tenemos que encontrar esta de acá y vamos a hacerlo mega rápido y para ello tenemos que irnos para la parte de por aquí tenemos que aproximarnos hacia Game Madness así que nos vamos por aquí atrás claro que sí y tenemos que saltarle por acá a la piscina mágica nos metemos a la maquinita azul y por aquí ya estamos y tenemos que enfrentar a la rana René y me voy a reiniciar porque no quiero que la rana me golpee esta rana es muy golpeadora y muy rápida así que tenemos que destruirla desde que apenas se acerca toma 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 y acaba de caer perfecto lo logramos y ahora tenemos que meternos por acá claro que sí y vamos a recoger esto perfecto aquí lo tenemos como lo ven encontramos por fin a la familia de Green y lo vamos a ver por acá claro que sí y miren chicos no quiere salir la puerta y aquí está miren wow que tiernitos ya Green tiene barba en esta ocasión miren nada más su barba que está muy mamadísima y aquí está nuestra amiga Pink que está con sus bebitos lo ven oh chicos no ahí viene ahí viene ahí viene la rana René chicos nos persigue no pobre Green y ahora tiene miedo porque está con su esposa y sus hijitos así que Rico viene al rescate y me reinicio para atacarlo con cuidado que ya me golpeó no no me golpeó me buggeé y tuve suerte no ahora sí me acabo de buggear uy no chicos es que a él le tengo miedo porque es muy fuerte es muy fuerte no 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 uy un golpe más y ya fui así que toma toma malvado uy no que no chicos se murió y me golpeó con su cabezota y pues ahora tendríamos que irnos por la última forma y esa la vamos a encontrar por acá veamos y está en un wardrofe ah ya veo está escondido detrás del wardrofe significa detrás de un ropero y eso lo vamos a encontrar por acá para ello tenemos que ir a conseguir la pila que sería esta y quiero encontrar a nuestro amigo verde viejo anciano claro que sí el abuelito por acá está perfecto y nos vamos mega rápido por la parte de por aquí atrás porque tenemos que ir al puente mágico y por ahí no encontramos ningún tipo de telépora así que tenemos que irnos por acá con mucho cuidado y me voy convirtiendo en nuestro amigo green pero en familia que no lo vimos mega bien veamos por acá y miren nada más chicos no que tiernitos sigamos caminando con ellos y miren están mega padres y por acá ahora tenemos que entrar hacia este puente mágico y ahora como entro como entro por acá perfecto siempre hay una manera siempre hay una manera chicos y por acá colocamos la pila y nos metemos por aquí claro que sí la familia green y vamos a buscar a nuestro amigo green pero en versión de abuelito por acá está ya nos metemos perfecto y luego así a la izquierda por acá y no 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 chicos estos están así muy gorditos mucho pesan mucho pesan ¿lo lograron o no? no lo logran chicos no por acá pero sí claro que sí hay que ser perseverantes y nos metemos por el tobogán mágico que nos lleva a otro lugar y por aquí estamos ya nos resbalamos y tenemos que esperar aparecer en otro lugar claro que sí por aquí estamos ya y ahora tenemos que pasar ese pequeño parkour con ese glitch que me da mucho miedo ay no chicos no me acaba de golpear y si me golpeo una vez más ya perdí creo que me voy a reiniciar no me quiero arriesgar y por aquí nos vamos y tenemos que saltarle por acá claro que sí y por aquí encontramos el cuadro de blue y aquí abajo vamos a ver esto ¿lo ven? perfecto lo tenemos perfecto miren tenemos que agacharnos pero podemos también traspasarlo y este sería el quadro donde se guarda la ropa claro que sí lo que le decimos ropero aquí está recojo la medalla y tenemos a nuestro amigo green pero en versión de ancianito y me voy a convertir en el claro que sí por aquí está ya mega rápido y miren nada más chicos wow no chicos que nuestro amigo green acaba de llegar a viejito miren esa barba que tiene chicos la barba de un ermitaño que se ve mega pro y hemos desbloqueado ya todas las formas pero ahora falta lo más importante hacer el resumen de estas formas pero de ese bebito hasta el ancianito así que empezamos mega rápido y miren nada más como está por acá nuestro amigo es un bebito apenas que tiene como digamos 6 meses de nacido ok ya puede caminar pero es que es anormal pues chicos es un experimento y luego vámonos por el siguiente que sería el jovencito que le gusta el fútbol y díganme ustedes si también les gusta el fútbol por aquí está mega padre y es Messi claro que sí Messi en versión de nuestro amigo green y ahora vamos a verle por acá y tendríamos que verlo cuando ya acabe el colegio y se convierte en un gran ingeniero lo vean wow chicos con su terno incluso está mega padre y con todo su equipo de protección y ahora vamos a verle por acá cuando se consigue su familia y aquí está con su familia este compañero lo ven está muy bonito chicos mega padre con su esposa que está bien guapa y por último vamos a convertirnos en el viejito a donde todos vamos a llegar por acá está lo ven perfecto miren ahora es blue no cualquier blue chicos es green ancianito y está mega padre felizmente no le hicieron su tumba a este compañero porque me hubiese puesto un poco triste y eso fue todo conmigo y díganme que les parecieron las formas y nos vemos a la próxima cracks bye bye wujuu bye bye bye